Me dedico todos los días atrás y acordarme de la cara de los espectadores cuando vimos simios, por ejemplo, ¿te acuerdas? Que nos quedábamos impactados. ¿Cómo sé que esta noche me tienes que escuchar? No quiero pasar la oportunidad de hablarte mi hermano cofrero. ¡Sabe bien que madre a todos nos ha querido, pero se le nota contigo que tú eres su ojito de hecho! Que yo no te echo de menos, pero no voy a negarte que esta casa se nubló sin sus copas y sin tu arte. Y tal vez de tarde en tarde nos podría visitar y esta letra no te escribo por envidia o desarraigo, que te juro que hago mío los triunfos de un hermano, pero a veces hay que pensarse en quién te quiere de verdad. Que yo respeto al poeta que está viviendo de arte, pero no entiendo al hermano que no le canta a su humade. Que ella se vuelve lo quita con lo que ahora tú haces, búscate un hueco y le escribe, a mi yo el santo padre. Haga lo que hagas mi hermano, tu decisión la respeto, pero entiendes que esta vida que nos toca es tan corta que se enocan que los dedos. Así que el año que viene, cortame tu guitarra, déjase el barco de prensa y por lo que más quieras te chunga la tabla. Antonio Martínez, ha de que vaya a tu casa, que no a tu amable se atiende porque su niño le falta.